Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTV, bienvenidos a Tierra Media, sombras de guerra, nos acercamos a la batalla final. Ya hemos completado el 90% de la historia y el 100% de prácticamente todas y ya solo nos queda una aventura, la última. La de coger nuestro ejército y atacar a Sauron frontalmente. Así que vamos a ir a por ese hijo de puta. Vamos para nuestra fortaleza. Y la misión se llama El Señor de la Luz. Mientras tanto lo único que ha pasado estos días es que dos o tres chavales han intentado conquistar mi fortaleza y no han podido. Sí, en línea. De hecho me salen aquí las misioncitas. Pero me la pela completamente. Vale, creo que el punto de inicio de la misión estaba justo aquí a la espalda. Estos están aquí prisioneros. El dolor solo está en la mente. Eso es lo que dicen. Pero hoy sí que apuñalan. Y vamos a la misión, El Señor de la Luz. Mordor está casi a nuestro alcance. Sombra y Llama, tercer acto. Talion. Este es tu destino. Y si el duro guarda. Les llevaremos la guerra. Y si el duro guarda. Lol. Hemos conquistado los fuertes de Bordor. Pero el país aún no es nuestro. El ejército de Sauron avanza para aniquilarnos a todos. Pero no moriremos bajo su poder. No serviremos al Señor Oscuro. Saldremos al campo de batalla. Y tomaremos esta tierra para los nuestros. Estáis luchando por Mordor. ¡Estáis luchando por el Señor de la Luz! ¡A la carga! Pues a la carga. ¡Ah, por eso es cabrones! Pero si no eres nadie. Terror a las ejecuciones. Terror a los Tarion. Apoya a los Orcos. Nunca pensé que oiría eso. Bien. Uno de mis comandantes se ha ganado del otro. ¡Vamos, hermanos! ¡Eso es todo lo que vas a darle! ¡Listo para los lucháis por el Señor de la Luz! ¡Esto te va a doler un poco! Lo que voy a quitar es de en medio que le puedo machacar ya a este Pues nada, ahora me sirve, chaval Sigilo, miedo a las moscas y vulnerable ataque a la iglesia ¡Por los galadrin! ¿Han matado a uno de los míos? ¡Sí! ¡Sí, dale! ¡Dariel! ¡Tenemos que avanzar! ¡Yo ya avanzo! ¡Preocúpate por tus orcos! ¡Necio! He tenido que venir desde lejos para tener la oportunidad de encontrarme contigo una vez más ¡Vulnerable al sigilo! ¡Vulnerable al sigilo! ¡Entonces lo perderá todo! ¡No! 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 ¿Estás orgulloso? Has llegado hasta aquí con tu patético ejército de traidores Ya veremos ese orgullo cuando te corte la cabeza y tus chicos se dispersen Inflamable ¡Callaos de un mal! ¡Hagamos gritar al tarco! ¡Sum! ¡Hum! 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 ¿Que me vas a hacer gritar? ¡Pero si vas a servirme! ¡Lucharás por el señor de la luz! ¡Destriparé a quien digas! ¡Digas! ¡Les sacaré las tripas! ¡Creo que has hecho enfadar al señor oscuro! ¡Pues es sólo el principio! ¡Otro que me sirve! ¡Eso es tuyo! ¡Listo! Te voy a desesperar ¡Perfecto! No debería haberse metido contigo Otra que me sirve Me sirven todos Tu hora, Talion Lo que has sembrado te ha conducido hasta aquí Estamos entrelazados en esta hermandad Ese es el sido de reyes y hombres No será el mío Tú moriste y él te trajo de vuelta Lo sabes Lo sabes Que pesado el puto Isildur, colega Yo morí Y él me trajo de vuelta Me trajo de vuelta Me trajo de vuelta Estos Devoraremos la Tierra Media No 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 Pero vamos a ver que hay tanta gente que no me dejan tío Me Voy a cagar en todo lo que se me diga que no me deja desterrarle al cabrón Por fin Me ha costado eh que me dejara quebrantarlo No 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 Soy el señor del anillo. 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 Vaya paz en la muerte. No te correspondía a ti liberarlo. Ni tampoco a ti esclavizarlo. Hizo más que eso. Rompiste la presa de Sauron. Lo dominaste. Y yo dominaré a Sauron. Sus ejércitos serán míos. Queríamos destruir a Sauron. Sauron no puede ser destruido. Celebrimbor tiene razón. Luchamos sin cesar, pero el mal regresa. Talion, esto puede acabar aquí. Debemos asegurar que Mordor vuelva a la luz, no a la sombra. No pienso cambiar un señor oscuro por otro. ¡Esta no es la meta por la que siempre he luchado! Pero tú no eres el único que lucha. No, no lo es. No hablamos de tu pequeña venganza. Ni de la mía. Sino de restaurar el orden en Mordor. En toda la Tierra Media. El fin por el que has luchado. Solo eres una herramienta. Y hay otras. La Dama Galadriel te envió aquí por una razón. Juntos. Podemos poner a Sauron de rodillas y acabar lo que nuestro pueblo comenzó hace tanto. ¡Pero qué coño! ¡Pero qué coño! Nuestro sacrificio no es en vano. Es el único modo. ¡Pero qué coño! ¡Pero qué coño! La araña Mira el futuro que has traído Un señor de la luz en vez de un oscuro Hombre patético Te he regalado la visión, pero sigues sin ver Me mostraste un destino Que estaba escrito Te equivocas Cuando Celebrimbor y tú forjasteis un nuevo anillo de poder Vi donde acababa tu camino Enfrentado en combate contra Sauron En lo alto de Parathur Y vencías Sauron era esclavizado Y el señor de la luz se alzaba en su lugar Los ejércitos de Mordor marchaban bajo su estandarte Y la Tierra Media caía bajo su bota Ese es el futuro contra el que luchaba El que has impedido Porque viste a Celebrimbor Tal cual era No Tu guerra no ha acabado, Talion Haya un señor de la luz O un oscuro en Parathur Es imperativo mantener el equilibrio de poder O toda la Tierra Media caerá Minas Morgul Sí Desde ahí Se puede contener a Mordor ¿Cómo? Ya no hay anillo Ya no hay anillo Ya te lo pregunté ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar? Abre los ojos, Talion El anillo de Isildur no jodas Mientras me quede aliento en el cuerpo Mi destino Es mío Bueno, bueno, bueno Y ahora que vamos a hacer un azul Debes de tener piedras en la cabeza Esto es Minas Morgul Y tú eres solo uno Soy uno Pero somos muchos ¡Hombre! Un ejército de sombras Anillo de Isildur en el inventario ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un azul menos! Tomad la ciudad Son todos ejércitos de muertos míos Ahora tengo un ejército de muertos Si me va a salir a mí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A la ciudad alta! Aquí estuvo la principal matanza... ...de la ciudad. Bueno, pero el rey brujo... ...el rey brujo... ¡Ven, hermano! Aún no soy de la sombra... ...y no soy tu hermano. ¡Oh! Creo que tengo fiesta bastante patética. Derrota al rey brujo. ¡Qué poca vida le quito a este! ¡Si! ¡El Señor Oscuro rellama conocerás... ...de auténtica no muerte. pero qué pesado es el tío ¡Soy la deana! 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 Me gusta la oscuridad, que más refuerzos pides, ¿eh, cobarde? Estoy medio muerto ya, ¿eh? Estos ataques diarios, ¿tachungos? Uno, dos, tres, ¿qué momento me voy a poder atacarle, coño? Ahora, eso es, a darle caña. Me ataca, cobarde. Bien, te he pillado. Ya tenemos al rey brujo. ¿No ves dentro de mí? No queda nada de mi alma, pues te despierto. Minas Morgon es mío. Vaya, pues se ha pirado. O la ha desterrado, se ha pirado. No. 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 Le ha cogido el palante y le ha mirado ahí arriba. Vaya, el mismísimo Sauron. Ahora servirás al Señor de la Luz. En cuerpo de elfo o de hombre, no es un guiazo que le brinda. Que feo eres, Sauron. Es el poder del Señor de la Luz. No volverás a arrebatarme nada. Perdiste, no querrás. Es mi suerte. No, no, no. La tierra media será mía... Son malditos elfos que quieren conquistarlos todos y se vuelven corruptos. ¡Que no puedes ganar otro, Sauron! Puto mirencilla. ¿Que vas a disfrazarte, señor oscuro, para intimidar? ¡Oh, puta! Las fuerzas de la oscuridad no me hieren. ¡Suscríbete al canal! 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 Vuelve tu forma humana, cabrón. La luz de Galadriel Yo no sé qué masita aguantando tanto, aún no he herido. No sirvo a nadie. Tu hombre caerá en el orquízo. Tus obras caerán en el orquízo. No sirve. 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 Sauron y Celebrimbor se hicieron uno. Trabados en una guerra perpetua. Un ojo llameante que proyecta su sombra sobre Mordor. Talion había recuperado la ciudad de Minas Morgul Pero su guerra estaba lejos de terminar La mayor batalla la libraría contra la sombra en su interior Y la torre al este Para contener la oscuridad Para salvar el mundo del hombre Cuarto harto las guerras de la sombra Madre mía todavía esto no se acaba Increíble Pues nada chicos y chicas Lo dejamos aquí ya sabéis darle a like es gratis Y hasta la próxima